Miren, ¡miren esta cosa linda! Cuarentena con Paulina. Cocina, ¿cómo les va? ¡Cuarenteneros y cuarenteneras! Amigos, antes de que comience este video, quiero comentarles que hice a pedido del público un nuevo descargable gratuito con recetas para toda la semana de cuarentena. Tienen ahí la lista del supermercado para ir. Los links a las recetas están abajo el link y se los dejo acá para que lo descarguen cuando quieran. Ahora sí, empezamos. Resulta que, bueno, estamos todos medio encerrados a nivel casi mundial y esta nueva situación, la verdad es que tengo ganas de hacer unos videos en los que además de darles alguna receta divertida para hacer en este tiempo que se las voy a dar al final de este video, hablemos de un par de cosas que, no sé, que creo que quizás los pueden ayudar a ustedes o que por lo menos me ayudan a mí, la verdad. En este video les quiero hablar de una serie de cosas que a mí me ayudaron a sobrellevar. Este momento, este momento, así que nada, arrancamos. Antes que nada les cuento que al inicio yo empecé la cuarentena, yo estoy en Argentina, la empecé como 5 o 6 días antes de que se declare obligatoria. Llevo ya varios días en cuarentena y al inicio me costó un montón, anímicamente sobre todo. Déjenme sus experiencias abajo, pero a mí me pasaba que, y eso que, mi rutina no es tan diferente. O sea, yo trabajo en mi casa, no viajo todos los días. Sí, es verdad, mis chicos, pero mis chicos van poco tiempo a la escuela, o sea, van 4 horas nada más. Es muy común que estemos todos en casa y que yo esté trabajando y mi marido también. Entonces, no se mueve tanto, pero sí me costaba. Por momentos estaba bien, por momentos me agarraba y me ponía a llorar y lloraba un montón. O después estaba como caída, por otros momentos malhumorada. No sé si a ustedes les pasó. Todo el tiempo trataba de pensar algo que es muy verdad y es que no es para tanto. Hay generaciones que vivieron cosas muy, muy heavy de verdad y gente que sobrevivió a cosas tremendamente difíciles. Nosotros, la verdad es que muchos que tenemos la suerte de tener una casa y tal, bueno, estamos encerrados, tenemos internet, tenemos comida, como que comparado con otras cosas o con otras situaciones, ahora mismo de otra gente no es para tanto. Pero igual, la verdad es que me pintaba así, no les voy a mentir, por más que yo me repetía todo eso en la cabeza, me pintaba así. Ahora estoy mucho mejor y les quiero contar una serie de cosas que yo hice, por si alguien puede ayudarle, les cuento. La número 1 es que intenté como reacomodar una rutina. Yo tenía una rutina en mi vida cotidiana y ahora dije, bueno, nada, tengo que hacerme otra rutina y no tengo que estar pensando, termina tal día, termina tal... No, ya está, esta es mi rutina, ya veremos cuándo termina. Y entonces empecé como a decir, bueno, me voy a levantar, voy a hacer el desayuno, me voy a poner a trabajar, a los chicos los voy a poner a hacer tal otra cosa, después voy a intentar cortar a tal hora, y la hora de mirar una película va a ser esa hora y no... Entiendo que cada uno debe tener actividades diferentes, pero incluso se pueden armar rutinas con... A la play voy a jugar de tal a tal hora, mirar series lo voy a hacer en tales horas... Más o menos, no significa que uno no rompa con eso, pero más o menos tenerlo armado a mí me sirvió un montón. Número 2, otra cosa que me sirvió un montón es no andar todo el día de joguineta. Los primeros 6-7 días estuve como con calzas, con pijama algunos días... ¡Uff! El primer día que me volví a poner un shin, aunque es medio incómodo, me cambió la vida. Ahora estoy en pollerita, en faldita, pero bueno, por lo menos me visto, me levanto y me visto, me pongo algo, porque si no es como... estás medio depresiva la cosa, no está buena. Número 3, decidí que de esta voy a salir con un buen culo y estoy haciendo gimnasia todos los días. Después les voy a recomendar con quién. Pero no hace falta hacer un montón de tiempo ni cosas re difíciles, simplemente un rato por día. Hacer gimnasia, aunque no tengan esta cosa así de todos los días, no sé qué, que estoy teniendo yo por suerte, hagan gimnasia, porque en su vida cotidiana ustedes se movían, o sea, aunque no hagan, aunque no vayan al gimnasio, iban de acá para allá, caminaban, bueno, ahora no, estamos en una casa. Entonces, si pueden hacer gimnasia, hagan. Les hago recomendaciones. Elena Malova, ya se los dije la otra vez, me encanta, es re potente y tiene una lista de reproducción que se llama Cuerpo Perfecto en 4 Semanas, algo así, búsquenla acá en YouTube. Bueno, Elena tiene unos videos que son de 10 minutos diarios. Loco, si en este tiempo que está todo el día el pedo no tenés 10 minutos para mover un poco el esqueleto, nada, 10 minutos diarios, nada más. Yo a veces me copo y hago clases más largas, pero si no tengo ganas, esos 10 minutos los hago. Potente. Samurái de ensaladas, para quienes la conozcan de Instagram, Entrenamiento Samurái está haciendo también unas clases en YouTube que están buenísimas, ella es bailarina, están re buenas las clases. Otra cosa que me ayudó, intentar, que esto creo que lo estamos haciendo casi todos, juntarme con amigos, hacer videollamadas, nada, hablar de estos temas con, bueno, cómo te está pegando, qué tal, qué tal tus padres, qué tal cómo la estás viviendo. Entiendo que hay mucha gente también que está pasando la cuarentena en su casa, solo o sola, que también esto es como fundamental. Pónganse una hora, llamen gente y hablen del tema con otra gente. Y por último, una decisión que tomé y que me hizo muy bien fue no estar informada todo el día. Generalmente las noticias que tenemos, que podemos, que nos sirven, se resumen en 10 minutos por día. Entiendo que todos los medios de comunicación están estallados y todo el día hablando de este tema. A mí no me sirve, me emparanoia, me pone mal, me deprime. Entonces yo hasta las 8 no leo nada, no miro nada. No tengo la tele prendida todo el día, bueno, no tengo tele, pero aparte de eso, no estoy todo el día con ese tema. ¿Se entiende? A las 8 me conecto, miro lo que tengo que mirar, que son 2 o 3 medios, me fijo, nada, cómo viene la cosa, si no se está yendo peor, si no se está yendo mejor, si hay alguna medida nueva, ta ta ta, resumencito, 10 minutos, miro noticias, me pongo a llorar y me voy a la gaza. No, bueno, a veces me angustio mirando las noticias, no sé qué, pero bueno, lo dejo para ese momento, porque si no, me vuelvo loca. Y a mí me hace muy bien hacerlo así, decir, bueno, este es el momento en el que me voy a informar, me voy a enterar de algo, si me tengo que enterar y si no voy a leer un poquito qué pasó en el día de hoy y ya está. Recomendaciones, recomendaciones para hacer gimnasia ya se los di. Flor Freijo está haciendo una, si les interesa el feminismo a chicos, a chicas, a hombres, a mujeres, si les interesa, Flor sabe un montón y está haciendo unos vivos algunas noches que son una clase, o sea, no son un video así pum, 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 no, son una clase, te lo pones, están todos en su canal, se los voy a dejar acá abajo y son clases, tiene clase de historia del feminismo, historia de las corrientes feministas, economía feminista, un montón de conceptos, son clases densas con mucha información que están buenísimas, se las súper recomiendo. Una película, ¿vieron esas películas que decís, no, nunca voy a tener tiempo para hacer esto? Ahora lo tenés. Hay una película, es vieja chicos, perdón que les recomiende esto, pero háganme caso, se llama Novecento, es de Bernardo Bertolucci y es un poema, es una de las grandes películas del cine, dura cinco horas, cinco horas dura, los va a marcar de por vida, de verdad, miren esa película, es una cosa, es maravillosa esa película, es color, es actuación, si ustedes no entienden por qué las personas de 60 años se mueren por Gerard Depardieu, que es un hombre que hoy vean esa película y van a entender por qué, de verdad, es una película, es maravillosa, es con Robert De Niro, con Gerard Depardieu y tanto el argumento como las imágenes no se les van a ir nunca más de la retina, o sea, van a ganar un montón, Novecento, cinco horas, se ponen ahí, empiezan y les juro que son las cinco horas mejores invertidas de su vida. ¡Qué más les digo! 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 ¡Receta! Les voy a dejar acá una receta de hace tiempo para que la hagan y me manden foto a mi Instagram. Entre todas las fotos que me lleguen voy a elegir una ganadora y se va a ganar el curso de meal prep, que está re bueno, que para este momento les viene súper recontra bien aparte porque te dice tipo andá un día, te da la lista de la compra, está el video súper detallado para tipo hacer la comida y no sé qué, tatatá y tener toda la semana, o sea, el curso de meal prep es un mes de comidas hechas, es perfecto. Bueno, las recetas se las dejo acá a continuación, todos los que la hagan, perdón, pero por acá por YouTube no es fácil recibir las fotos y todo eso, es un quilombo. Entonces, me mandan las fotos a arroba paulina cocina en Instagram, de esas yo voy a seleccionar 3 o 4 y de esas, voto del público, se va a elegir la ganadora y regalo el curso de meal prep. Les dejo abajo también el link al curso de meal prep, a las clases de flor, a todo lo que hablé. No, a todo no. ¡Receta! Bien, amores míos, vamos a empezar con esta receta de pan integral que les va a súper recontra encantar. Miren, tengo acá dos tazas de harina integral de esta ala finita y le vamos a agregar media taza de harina común, 3 ceros, la que usamos para cualquier otro pan, dos cucharadas de azúcar celia, una cucharadita de sal y dos cucharaditas de levadura en polvo que corresponden más o menos a 8 gramos y más o menos a 25 gramos de levadura fresca. Ok, lo vamos a mezclar súper bien, así, todos los secos y ahora vamos a ir agregándole de a poquito una taza de leche tibia, alrededor de los 30 grados. Lechita tibia. Bien, empezamos a mezclar ahí, así con la mano. Ahí está. Y cuando está bien unido, le vamos a agregar un huevo y una, dos cucharadas de un aceite de oliva bien, bien rico. Vamos a mezclar bien, así con la mano. Esto no es agradable, muchachos, ni a la vista, ni al tacto, pero hay que sufrir a veces en la cocina. Bien, ya está bien unido y ahora lo que vamos a hacer les va a parecer una ridícula, muchachos, pero este pastiche, así como está, este engrudo, lo vamos a amasar, así, más o menos, por 10 minutos. Mientras lo estén haciendo van a pensar, esto es ridículo, no estoy amasando, esto es un engrudo, lo estoy revolviendo con la mano, esta piba es una engaña pichanga. No, háganlo, confíen en mí. Ahí está mi hijo que quiere meter mano. Meta mano, niño. Se fue. Bueno, seguimos amasando. Imagínense que tienen una masa de verdad, sin meter la mano muy bruscamente, sin dañarla, simplemente haciendo esto con la mano. Y una vez que pasaron estos 10 minutos, le vamos a ir agregando de a poquito más harina blanca, más o menos un cuarto de taza. Una vez que lo tenemos así, que ya absorbió un poquito esa harina y se parece más a una masa decente y no a ese pastiche que habíamos hecho, vamos a pasarlo a la mesada. Sepan disculpar mi falta de, no me acuerdo cómo se llama, ni siquiera el adminículo de panadería con el que se hace esto, yo lo hago con un cuchillo. Es muy ridículo. Disculpen, me tengo que comprar esa chapita que usan los panaderos y cada vez que voy a un bazar, me olvido, muchachos. Vamos a amasar este bollo unas 60 veces. Cuéntenlas. Y lo van amasando así. Viene mi hijo y se cree que diciéndome, mamá, mamá, mamá. Yo, no me va a interrumpir, ¿qué corazón? ¿Dónde está papá? Arriba. No, pero vení, dame un besito. Esta receta la saqué tal cual de un canal que se llama Jenny Can Cook, que les dejo acá en la descripción el enlace. Y me encantó porque se hace con mucha harina integral, porque los panes integrales, para que queden bien, generalmente llevan un 50-50 de harina integral y blanca y yo siempre los quiero hacer con mucha harina integral y cuesta que queden bien. Ahí está. 60 veces amasado. Lo vamos a meter así en un bol, en un plato, donde sea. Lo tapamos con un repasador y lo vamos a dejar levar 10 minutitos nada más. Paulina, Paulina, ¿seguras que son 10 minutos? Sí, muchachos, son 10 minutos. Solamente 10 minutos. Quédense tranquilos. ¿Ven? 10 minutitos. Ya le voy bastante. Preciosa es esta masa. Bien, tras estos 10 minutitos lo que vamos a hacer es estirar la masa así sobre la mesada. Si quieren, lo pueden hacer con un palo y esto se llama desgasificar. Le estamos sacando el gas de adentro. Yo lo hago así rapidito con la manito. La vamos a enrollar como si fuera un pionono obeso. Ahí está. Le damos forma así en las puntas. Le damos formita de pan. Le ponemos un poco de amorcito. Y ahora, en un molde o budinera en su defecto, como yo, vamos a poner un poquito de aceite. Esto es importante. Lo pasamos así con una servilletita. Y vamos a poner el pan aquí en la budinera. Lo acomodamos así bien que quede lindo. Volvemos a tapar. Y ahora lo vamos a dejar levar unos 35 o 40 minutos. Sí, es ese poquito tiempo. 35 o 40 minutos hasta que sobresalga más o menos un dedito de la budinera. No mucho más. Bien, y ahora miren lo que vamos a hacer. Con un pincelito con agua vamos a pintarlo y le vamos a poner semillitas variadas. Publiqué la foto de este pan en Instagram y todos me decían ¿Cómo haces para que se te peguen las semillas? Es así, es con agua, chicos. Esto lo hacemos muy despacito tratando de no lastimar la masa del pan. Mucho cariño a la masa. Le estoy poniendo semillitas de lino, de chía, sésamo blanco y negro. Todo lo que tengo por ahí se lo pongo acá arriba. Presionamos así un poquito. Y ahora sí. Tenemos el horno precalentándose a 190-200 grados. Fundamental precalentar el horno, muchachos. Bien, vamos al horno bien calentito. Metemos el pan y acá lo que hacemos es salpicar el horno con unas gotitas de agua. También le pueden poner un frasquito así de metal o algo que se pueda meter al horno con un poquitito de agua. Esto es para que se genere un vapor que va a hacer que la masa quede más tiernita y que la cocción del pan sea mejor. Bien, a la mitad de la cocción pispeas y si está marroncito por arriba, si tiene colorcito, les voy a enseñar a hacer esta especie de capote. Hacen así, ven, con papel aluminio. En un minutito, rápido, para no tener mucho tiempo el horno abierto, se lo ponemos arriba para que no se siga dorando pero sí se siga cocinar. Ahí está. Si estaba blanquito, no se lo pongas. Miren lo que es esto muchachos, lo contenta que estoy con este pan. Ya por fuera, por lo menos, el tema semillístico, el dorado y tal. No me digan que no es lo que les prometí. Yo les había prometido un buen pan así medio de molde para tener en casa para los desayunos y tal. Les cuento que mientras lo abro, miren, hay un fotógrafo sacándome fotos porque me están haciendo una nota de Clarín. Así que ahí va la cosa. Bien, lo abrimos, ¿eh? Ahí va, loco, suerte, Paulina, suerte, loco. A ver, esa, esa, chicos, miren lo que es. Ah, no, está divino. Ah, y estoy más contenta que ustedes, chicos, esto salió fenomenal. Miren lo que es. Esponjocito, una linda amiga, 90 minutos. Quedé muy bien con los reporteros del diario Clarín. Miren si lo abría y era un masacote. Qué fiasco. Triunfo, win absoluto. Qué feliz que estoy, qué feliz que estoy, qué feliz que estoy. Boom, boom, boom. Y ya está, mis queridos amigos, eso fue todo. Bájense el descargable si lo necesitan y me mandan la foto de esta receta a mi Instagram. Besos.